Vamos a concluir el tema de los suelos con un vídeo sobre su degradación. ¿Cómo se producen los procesos erosivos y la desertización? ¿Qué factores y procesos los favorecen? ¿Y cuáles son las medidas que se deberían tomar para minimizar el problema? Es importante resaltar que este vídeo está basado en las presentaciones publicadas por el profesor Eduardo Gómez. La erosión del suelo es el desgaste del mismo por la acción de los agentes geológicos externos. Agua, viento, hielo... La erosión implica transporte de los materiales resultantes. Y no solo reduce la fertilidad y capacidad de retención del agua del suelo, sino que además supone la pérdida de millones de toneladas de sedimentos. Existen dos tipos de erosión, la natural y la antrópica. Producida esta última cuando el ser humano altera las condiciones del medio, de forma que se aceleran los procesos de erosión natural. En cuanto al agente erosivo, comenzaremos hablando de la erosión hídrica, que es la producida por el agua superficial, lluvia y escorrentía superficial en forma de torrentes, arroyos o ríos, que golpean y disgregan los suelos desprovistos de vegetación, arrastrando partículas y nutrientes. Es la forma erosiva más importante en España. Los materiales erosionados se transportan hacia las zonas más bajas del curso de los ríos, donde se acumulan. Su efecto depende más de la distribución temporal que de la cantidad de agua caída. Cuanto más esporádica y torrencial, peores son los efectos. La erosión hídrica se puede producir de diferentes formas. En primer lugar, la erosión por salpicadura está producida por el impacto de las gotas de lluvia sobre la superficie del suelo desnudo. Actúa compactando y destruyendo la estructura de éste, haciendo saltar partículas a una cierta altura, las cuales son después arrastradas por el flujo del agua. La presencia de biomasa vegetal actúa como una cubierta protectora del suelo, que evita la salpicadura y disminuye el arrastre de partículas por la cohesión que producen las raíces. En segundo lugar, la erosión laminar se produce de manera más o menos uniforme sobre el horizonte superficial del suelo, cuando el agua remueve capas de suelo delgadas y uniformes. Se observan las zonas desprovistas de vegetación, suelos con poca cohesión y con poca materia orgánica. Año tras año se van perdiendo láminas superficiales del terreno y se acaba perdiendo el horizonte A completo, y por lo tanto, el suelo pierde su fertilidad. En tercer lugar, la erosión en surcos ocurre cuando el agua de escorrentía coge algo más de velocidad y discurre por pequeñas incisiones en forma de regueros, como los que podemos observar en los taludes de las carreteras. A continuación, las cárcavas y barrancos se forman cuando las aguas de escorrentía abren grandes surcos con gran profundidad y largura, en los cuales se pierden grandes masas de suelo. Este proceso se ve favorecido en sitios frágiles por la presión del pastoreo y las malas prácticas agrícolas. Por otro lado, las coladas de lodo ocurren en suelos con gran capacidad de infiltración, de manera que, tras lluvias prolongadas, puede producir deslizamientos de toda la capa de lodo. Su efecto erosivo es muy intenso. En cuanto a la erosión eólica, es importante en regiones áridas y semiáridas, entre las que podemos incluir el sureste de la península, en el cual nos encontramos. Puede manifestarse como deflacción, que es el proceso por el cual las partículas son arrancadas y elevadas por el aire. Como el viento no tiene capacidad para movilizar partículas de gran tamaño, el suelo va perdiendo los materiales finos, quedando los fragmentos rocosos. Y abrasión eólica, que es el proceso mediante el cual el aire cargado de partículas es capaz de producir un desgaste en los obstáculos con los que tropiece. Como el viento solo transporta arena en una zona próxima a la superficie, esta abrasión solo se produce en la parte baja de los obstáculos con los que choca la arena que transporta el viento. Como ya hemos indicado, la humedad y la materia orgánica facilitan la adhesión de las partículas del suelo y la cubierta vegetal, por lo que disminuyen los procesos erosivos. Por ello, la erosión eólica tiene mayores efectos en las siguientes circunstancias. En un suelo seco, suelto, de textura fina. O en superficie planas y extensas. En zonas con vegetación escasa o nula. Y si se producen vientos de suficiente intensidad como para mover las partículas. Los factores que favorecen la erosión del suelo pueden ser de origen natural, como son El clima, es decir, las condiciones de aridez y las precipitaciones torrenciales. El relieve, ya que las pendientes superiores al 15% tienen más probabilidad de verse afectadas por la erosión. La naturaleza del terreno, pues los terrenos más duros resisten mejor la deflacción. Y la cobertura vegetal, ya que las raíces de las plantas sujetan las partículas, que no pueden ser arrastradas por el viento. Los factores antrópicos que pueden agravar los procesos erosivos son los siguientes. La deforestación, que da lugar a la pérdida de la fijación del suelo. Incrementa la torrencialidad de los ríos y supone una pérdida de protección para los horizontes superiores del suelo. Los cultivos abusivos o prácticas agrícolas inadecuadas. Por ejemplo, el arado a favor de la pendiente. Al arar y remover el terreno, la erosión se incrementa, dando lugar a pérdida de la fertilidad, lo que impide el desarrollo de la vegetación. El sobrepastoreo, que se produce cuando la intensidad de pastoreo supera a la capacidad de regeneración de la vegetación. Pues los animales comen y destruyen la vegetación. El exceso de ganado termina dejando al descubierto la tierra y sus pisadas favorecen la compactación del suelo. La apertura de carreteras y pistas forestales, con el incremento de las pendientes de los taludes y la compactación e impermeabilización del terreno ocupado por la vía. La expansión de las áreas metropolitanas. Al aumentar la construcción de viviendas y redes de transporte, muchos suelos fértiles van desapareciendo. Y la minería a cielo abierto y las grandes infraestructuras públicas. Para luchar contra la erosión, se deben minimizar los factores antrópicos que inducen dicha erosión. Mediante la repoblación forestal, el atarrazamiento de los taludes, de forma que se disminuya la pendiente, la construcción de muros de contención y de drenajes para las aguas pluviales, el abandono de cultivos y la no urbanización de terrenos con pendientes elevadas, realización de prácticas agrícolas adecuadas, como el uso de fertilizantes orgánicos, el arado perpendicular a la pendiente o la recuperación de los setos naturales, y la limitación del pastoreo, de forma que se facilite la supervivencia del pasto y se minimice la compactación del terreno. Entre las medidas preventivas destacamos la elaboración de mapas de riesgo de erosión, lo que implica evaluar la erosión actual y calcular la vulnerabilidad de los suelos en base a diversos índices. Se puede realizar la evaluación de la erosión mediante métodos directos, aplicables a una zona concreta, en la que podemos conocer la velocidad y la magnitud de la erosión mediante indicadores físicos, indicadores biológicos o mediante la observación de las formas erosivas. Por ejemplo, valoraríamos como grado 1 la erosión laminar, grado 2 la erosión en surcos y grado 3 la erosión en cárcavas. También podemos utilizar métodos indirectos, que consisten en la utilización de diversos índices de vulnerabilidad, los cuales permiten valorar y evaluar la erosión de un terreno. El más utilizado de estos índices es la ecuación universal de pérdida de suelo, que depende de varias variables, las cuales se pueden agrupar en erosividad, que es la capacidad erosiva del agente geológico predominante. Depende del clima y se cuantifica mediante diferentes parámetros, en los cuales no entraremos. Y la erosionabilidad, que es la susceptibilidad del sustrato para ser erosionado. Depende, fundamentalmente, del tipo del suelo, de la pendiente y de la cubierta vegetal, así como del uso que el ser humano esté realizando de este suelo. Además de la erosión, los impactos generados en el suelo son consecuencia de la actividad humana y pueden ocasionar el empobrecimiento del suelo, la contaminación de éste, la degradación biológica y la desertización. El empobrecimiento del suelo se debe a la descomposición de los nutrientes y a la disminución de la fertilidad. Pueden estar causados por un riego inadecuado, por la plantación de monocultivos y por el anegamiento. El riego inadecuado destruye la estructura del suelo y produce pérdida de sedimentos debido a la escorrentidad superficial. También, cuando se produce el riego con agua salobre o salina, ocasiona la salinidad del suelo. Por otro lado, el riego en climas secos, aunque aumenta el rendimiento de los cultivos, puede tener un efecto perjudicial, ya que en la superficie del suelo, al evaporarse el agua, se acumulan elevadas cantidades de sales que lleva disuelta y esta salinización disminuye el crecimiento de los cultivos y deja al suelo improductivo. Por su parte, los monocultivos producen el consumo de unos nutrientes determinados, que se gastan, y la acumulación de otros, provocando una descompensación de los mismos, lo que vuelve al suelo improductivo. En cuanto a la saturación húmeda o anegamiento, se debe a la siguiente secuencia de sucesos. El aumento de la salinización y el uso de fertilizantes inorgánicos, que no aportan humus, van compactando la tierra de manera lenta. Disminuyen la capacidad de denaje del suelo, al perder porosidad y capacidad de retención de agua, y como consecuencia, pueden llegar a producirse el anegamiento o encharcamiento de las regiones que tengan la cota más baja. La compactación produce la pérdida de la estructura del suelo. Por lo tanto, el suelo pierde espacio poroso y volumen, tornándose más denso y pesado. Las pérdidas de materia orgánica favorecen la compactación de los horizontes superficiales, lo cual resulta ser especialmente grave cuando estos últimos carecen de vegetación. De forma que las gotas de lluvia impactan sobre el mismo, destruyendo sus agregados. El uso de maquinaria agrícola excesivamente pesada comprime la estructura, haciéndola perder porosidad y también afecta a la compactación de los horizontes más profundos. La contaminación de un suelo se debe mayoritariamente a la actividad humana. En primer lugar, cuando el suelo se erosiona, también pierde los nutrientes necesarios para las plantas, como el nitrógeno, el fósforo, el calcio, el potasio... Para compensar esta pérdida, los agricultores emplean fertilizantes inorgánicos, en forma de nitratos, fosfatos y sales de potasio, que, utilizadas en exceso, no contribuyen a la regeneración del suelo, ya que reducen la cantidad de humus de la capa superficial, aumentando el riesgo de erosión. En segundo lugar, los plaguicidas, herbicidas o pesticidas utilizados por el hombre para intentar eliminar las malas hierbas y para limitar las plagas que destruyen los cultivos, permiten obtener mejores cultivos, pero su uso también acaba con muchos invertebrados útiles para el suelo y también contaminan los suelos. Como son sustancias extrañas para los seres vivos, se acumulan en sus tejidos, de forma que, a lo largo de la cadena trófica, se produce la bioacumulación, afectando a los eslabones más altos de la cadena, entre ellos al ser humano. Los abonos químicos y los pesticidas son arrastrados por las aguas superficiales, contaminando ríos y lagos cercanos, o son lixiviados hacia las aguas subterráneas contaminando los acuíferos. Por otra parte, los residuos tóxicos de las industrias y los lixiviados producidos por los residuos sólidos urbanos tratados de manera inadecuada pueden pasar al suelo y contaminarlo con sustancias de muy diversos tipos, por ejemplo, con metales pesados. Una de las consecuencias de la contaminación es la pérdida de biodiversidad, es decir, la degradación biológica. Es lo que sucedió en el accidente ocasionado por la rotura de la balsa de lodos tóxicos de las minas de Aznalcóllar en 1998. Los lodos contaminaron más de 4.500 hectáreas de terreno. Por último, los accidentes nucleares como el de Chernóbil contaminan grandes superficies de terreno afectando a la fauna y a la flora de África. Los suelos también dejan de ser útiles para el hombre ya que generan productos radiactivos. Un desierto es un territorio con un clima extremadamente árido, con escasez de vegetación y de agua y que no favorece el asentamiento humano. Los procesos que hacen que un terreno se vuelva un desierto son la desertización y la desertificación. La diferencia entre ellas es que la desertización se debe a causas naturales, mientras que la desertificación engloba los procesos realizados por la acción humana que favorecen el avance de la desertización. La desertización supone una serie de procesos que afectan a las tierras secas de todo el mundo. Estos procesos incluyen la erosión hídrica y eólica, la salinización y la pérdida de biodiversidad vegetal. Según la Conferencia de Nairobi de 1977, la desertificación es la propagación de las condiciones desérticas en áreas áridas y semiárridas con menos de 600 milímetros de precipitación debidas a la influencia del ser humano y de las condiciones climáticas. De la Conferencia de Nairobi surgió un plan de acción que elabora un mapa mundial de desiertos y de zonas que pueden padecerlos, con tres niveles de riesgo, muy alto, alto y moderado. España, especialmente la zona sur y sureste, están en la zona de riesgo alto. Podemos destacar varios procesos que conducen a la desertificación. Primero, la degradación de la cubierta vegetal por la tala, por incendios o por la lluvia ácida deja desnudo al suelo de forma que resulta ser más fácilmente erosionable. Segundo, la erosión hídrica se acelera por la acción de las actividades humanas como la deforestación, o el cambio en los usos del suelo como son la construcción de carreteras, los asentamientos humanos, la explotación agrícola o la explotación forestal. Tercero, la erosión eólica en las zonas áridas y semiáridas se ve favorecida por el sobrepastoreo, por la tala incontrolada o por las actividades agrícolas inadecuadas. Cuarto, la salinización ocasionada por el aumento de la concentración de sales solubles en el suelo, generada por la rotura del equilibrio hídrico-salino. Esto reduce de una manera muy importante el desarrollo vegetal. Y quinto, como consecuencia de los procesos anteriores, se produce la reducción de la materia orgánica, el encostramiento y la compactación y la acumulación de sustancias tóxicas. España es el país más árido de Europa. Según la ONU, un tercio de su superficie sufre una tasa muy elevada de desertificación y un 6% ya se ha degradado de manera irreversible. Las zonas más afectadas por este fenómeno son la vertiente mediterránea y las islas La acción de la erosión está favorecida por el relieve acusado y por las fuertes pendientes. Por el clima mediterráneo con lluvias irregulares y a veces torrenciales. Por la presencia de terrenos arcillosos de difícil drenaje. Por una incorrecta gestión y sobreexplotación de los recursos hídricos. Por la deforestación, por la agricultura intensiva, por el abuso de pesticidas y plaguicidas, por el sobrepastoreo, por la pérdida de suelo ocasionada por los incendios y por la presión inmobiliaria que nos lleva a la urbanización de terrenos con suelos productivos como podrían ser los vertisoles los cuales se pierden irreversiblemente bajo el asfalto. Las medidas que se deben tomar contra la desertificación pueden ser de carácter general como son las medidas legales, leyes y normativa que garantizan la defensa del medioambiente mediante una ordenación de los usos del suelo o las medidas educativas a largo plazo con la intención de sensibilizar a la población general o pueden ser medidas técnicas de construcción de las infraestructuras necesarias para evitar, detener y corregir la desertificación donde ésta se produzca. medidas concretas frente a la deforestación como repoblaciones forestales con especies autóctonas no pirófitas o mejora del mato oral en lugares no aptos para los bosques, obras de ingeniería hidráulica o programas de protección frente a los incendios o medidas concretas frente a las prácticas agrícolas inadecuadas como la construcción de terrazas en las laderas, la utilización de cultivos adecuados para favorecer la infiltración de agua, la construcción de drenajes para evitar el encharcamiento y la salinización, la gestión correcta de los regadíos, el uso de fertilizantes orgánicos y evitar el sobrepastoreo o medidas concretas frente a la erosión por obras como las construcciones adaptadas a la geomorfología del terreno, la construcción de los drenajes adecuados, la repoblación de los taludes o la construcción de muros de contección. Bueno chicos, aquí lo dejamos. Con este vídeo se concluye el tema sobre los suelos. Espero que esta serie os haya servido de ayuda. Un saludo a todos y buenas noches.